¿Qué hora? Esto parece meloño. Lo que pasa es que mi papá ya se jubiló. Ya lo sabía. Sí, pero apenas se enteró de a cómo va a ser la pensión. Si no quieres que esto te pase, tú estás a tiempo. Verifica que el salario que tu patrón declara al IMSS sea el mismo que tú recibes. Solo así obtendrás la pensión que realmente te corresponde al momento de tu retiro. Conociendo tus derechos, vas más seguro. Instituto Mexicano del Seguro Social, poniendo a México al día y a la vanguardia.